y ¿Qué es lo que se llama? de que el Paco y luego de que el Paco se puso en un lugar pero cuando uno no se puso el Paco y luego se puso el Paco después de que el Paco y luego es un papá y sano. Es que ahora me da el reto, me da por igualar, si ganas de hecho el pobre, no me gusta hacer, yo lo siento para acá, y un papá es tío Chile, o al Picaire, fue una cosa en Uruguay, y un papá es tío Asilete, fue una cosa para en Uruguay, ¿sí? 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 Que significa que lo se ha dado el reto Oye, Gracias. ¿sí? 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 y 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